Estamos con el pollo desmenuzado. Pollo desmenuzado. Por otro lado tenemos puré de papa, que no tiene nada. No es abuela, pero es una gente. Ay, gracias. Mamama, es mamama. Mamá. Que mañana cumple el año los niños. Mañana cumple el año. ¿Cuánto? 12 años de madre. 12 ya. 12 años de madre. Gladys tiene mellizo, porque ella todo te lo hace doble. Todo, todo, todo. Es progreso para todos. Todo lo hace por dos. Por dos. Desmenuzado y puré de papa común o... Puré de papa común, pero le vamos a poner cosas más. Acá, opcional. Ajá. No querés usar... Bueno, el pollo yo te lo digo que sí por darle la formita de la patita. Sí. Pero querés usar, no sé, por ejemplo, brócoli. Ah, espinaca. Sí. Puré, zanahoria y guía. Exacto. No sé, tiro, invento, ¿eh? Bien sequito. Sí, sí. Puré, batata. También. Ojo, que podrías hacer con batata. Batata y cerdo. Opa, batata y cerdo, qué rico. Te está jugando el corazón, querido. Sí, sí, sí. Me voy a respirar todavía. Decí que nuestros compañeros cocineros están bien de presión, porque si no... Claro. Vamos a ir con cerdo. Vamos por Catito, vamos a ir con cerdo. Exacto. Puré de papa y ahí queso rallado. Sí. Calcio. Sí. Como dice Sibori, le digo a Sibori, calcio. Calcio. Y más calcio le vamos a poner. ¿Por qué? Le vamos a poner queso crema. Upa, qué rico. Un queso crema firme, firme, para que no te largue tanto el líquido. Ah, está bien, para que no se aguancheen. Exactamente. Aguache, ¿cómo se dice? Pero vamos a usar una pegatina. Vamos a usar un poco de harina. Claro. Porque el pollo, para unirá. Yo mientras sigo la receta, yo estoy muy atento a la receta, ¿eh? Vos entendés en casa lo ricos que se hacen. Acá está el corazón, acá está el corazón de la receta. Mirá lo que salió. Qué rico. Ay, qué sacrificio comer fruto en este día de lluvia divino. Hay hilos de queso. Hay hilos de queso. No sé si te creo, voy a tener que probar. Queso y pollo. Le podés poner todo el fondito de la cebolla. Sí, delicioso, delicioso. Le podés hacer una salsita. Está tremendo eso. Podés hacer una salsita para mojar, una criolla iría muy bien. ¿Vos a hacer tu marido? Sí, como... Qué linda. Ay, soy tu papá de miel. Viste que yo siempre digo, tener a Gladys en la vida es todo lo que está bien. No, el mejor regalo, el mejor regalo. Es todo lo que está bien. Gracias. Intentamos cocinar rico y para que vos en casa lo puedas hacer y darte opciones. Sí, fácil. Fáciles. Gladys, ¿podríamos adaptar esta preparación para hacer croquetitas directamente? Totalmente. Bonitas, ¿no? Totalmente. La del pollo, la de dejar el huesito es para que te quede más linda. Queda linda. Algo canchero. Claro, queda linda. Pero la croqueta es buena cuando tenés que hacer la vianda de los chicos que ya no sabés qué cocinar. Uy, sí, sí, decímelo a mí. Dale croqueta, dale croqueta. Que ahí le metés todo. Claro. Ya llega viernes y decís, ¿qué hago? ¿Qué hay en el cajón de la heladera? Croqueta, querido. Y aparte que los chicos con el apanado, no sé si te pasamos, pero los chicos con los apanados van. Cualquier cosa que va dentro del apanado, lo lleva a la milanesa, ¿viste? ¿Qué le está poniendo ahí? ¿Qué le está haciendo ahí? Una vinagreta acá de la señora Gladys. Yo estoy terminando el plato. Para que probemos bien rico, ¿no? No, para que podamos comer rápido. Entonces teníamos el pollo desmenuzado, que lo cocinás como quieras, Gladys lo hizo con caldo y unas cebollitas y con sus huertas. Exacto. Con su orégano. O sea, hierva la que tengas. Si no tenés fresca, le podés poner seca también. Claro. Porque no, una hojita de laurel que se lleva muy bien con el pollo. Y ahí pusiste, hoy hicimos puré de papa. Puré de papa, queso rallado y un poco de queso crema. Perfecto. Nada más. Y acá le agregué un poco de harina. Eso para darle un poco de consistencia. Para que me dé un poco de consistencia. Si no, lo que podés hacer es sumarle más puré de papa y menos cantidad de pollo. Pero fíjate que yo le puse casi partes iguales de pollo y de papa. ¿Sabés qué pensaba? Gladys, si lo querés hacer, Gladys, ponerle sin tag. ¿Podrías agregarle, por ejemplo, harina de garbanzo o premezcla sin tag? Totalmente de acuerdo. Podrías ir ahí si ya tiene el apanado también. Claro, le cambiás el apanado con polenta o con algo de eso. Exacto, avena o copos de maíz. Ojo, ojo que los copos de maíz están bien, bien. Muy bien, los que son sin azúcar, eso lo rompes y lo apanás. Y acá le vamos a dar la forma, tamaño que vos quieras. Fíjate que tengo que lograr que se forme una pelota. Mirá, se forma la pelotita y vamos a incrustar el hueso. Sí. Mirá. Ahora, me gusta mucho el tema de usar el huesito. Queda canchero. Claro. Queda canchero. Y además es fácil de comer también para la vianda, para la escuela. Trunc. Sí. A los chicos les gusta comer con la mano y van. Y es mucho más fácil. Mirá. Les pones un recipiente plástico y metés las papitas ahí. Mirá, te ahorrás de lavar el cubierto. Exacto, totalmente. Mándale bolita de pollo. Mirá que es fácil de armar. No, 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 no ofrecer. Me gustó la tiquita de pijamada. Claro, pijamada. Tienes todos los chicos ahí, tú, 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 tú. Hacés un cuantón. Qué clara que la tenés, eh. Qué clara que la tenés, eh. Y hacer pijamada con... Mirá lo que es esto. Mirá. A ver, Maju. Zambullila, zambullila. Zambullila. Zambullila, Maju. Zambullila, dale, dale. Crece, señor. No, 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 no. Basta. No, basta, basta, basta. Ay, Dios. Es el que venís. Tal cual. Vos viste lo feliz que es uno. ¿Cómo está eso? Ay, no sé, me quedé con duda. Untá, dale, untá, untá. Salsista. Tengo que la salsa queda muy rica con el pollo. Muy rica. Salsa de ajo, una crema de ajo, espectacular. Qué rico. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Mirá, le voy a poner espinaca. Muy bien, muy bien acá. Gladys. Si le querés seguir agregando cosas, mirá, yo acá tengo espinaca que voy a usar también para la ensalada, le vamos a agregar. Me gusta la espinaca. Le podés cambiar un poquito si querés. Y la espinaca no hace falta que la cocines, la vamos a dejar, los pelucones ahí, van a ver que se puede armar. Te amo, Gladys. Mirá, y ahí ya están comiendo, el director también está pidiendo, va ahí para... Ah, el director está pidiendo, ahora lo mandamos al... Bueno, lo mandamos a Harry. Te digo, si se portan bien, se lo llevo yo misma. ¡Ah! ¡Me encantó! ¿Quién la quería? Se hace tan linda. ¿Quién te quiere acá? Mientras te lleves la patita de pollo que se la lleve. No le hacen asco a nada. Estas salen con espinaca. A mí me encanta esto. ¿Viste? Vamos a hacer otra más y vamos a parar. Es una muy buena excusa para meter verdura también. Exactamente, como decía Chanti, que si lo querés hacer sin tac, también hay un apanado de mandioca, un rebozador de mandioca, que está muy bueno y se consigue en las dietéticas, así que para los que son celíacos, podéis gustar. Yo pensé que voy a hacer el bechú hoy, ya que vine hace tanto que lo veíamos, no sé, como llueve lo tiro. Qué rico el bechú, qué rico el bechú. Sí, amo el bechú, amamos, amamos. No, no, aparte es simple, posta. Yo vuelvo a decir, me lo voy a llevar, ¿lo puedo frizar? Si lo frizo, ¿lo frizo así o cocido? Yo, mirá, no te recomiendo, no, yo, mirá, no te recomendaría, ¿por qué? Porque tiene papa. Viste que la papa cocida en el freezer después no queda, no queda bien, no te recomiendo. Ay, bueno, me voy a tener que comer todo en el programa. No quería. Si la croqueta es chiquita, yo la coge. ¿Vos la coge? Sí, 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 chiquita. Mucho queso, viste que el queso... Ayuda, ayuda, ayuda. Una salsita blanca, con harina. Yo la guardo en la heladera hoy, mañana está perfecta. Sí, porque ya está todo cocido, el pollo ya está cocido, no tiene nada crudo, a menos que yo le agregué ahora la espinaca cruda. Claro, pero se la recontrabanca también. ¿Qué tenemos acá? Apanado, vamos a ir, con huevos, acá también si querés le podés poner lo que vos quieras, siempre recordá que cuando hacemos un apanado el sabor está acá también, hay que darle sabor acá. Si tenés ajo te agradezco, Mati. Ah, no, mirás. Hola, Mati. Me lee la mente, Mati. ¿Qué es lo que no hay acá? Acá hay todo. Mucho ajo, en cocineros argentinos se cocina con mucho ajo. Si no es lemon pie, si no tiene ajo, es lemon pie. Para el hecho, a mi gusto. A tu gusto, por favor. Yo le voy a echar dos cucharadas de ajo. Dos cucharadas. Eh, chicos, chapamos después. Sí. Le vamos a poner... Mirá, aprovechemos que hay orégano, mirá este orégano. Mi orégano. Tu orégano lo trajiste vos, muy bien. El orégano fresco te digo que es muy rico. Me la cambia mucho. Sí, muchísimo. Es una de las pocas hierbas que secas se concentran. Ay, gracias. Que secas muy invasivas, pero fresca le podés poner tres, cuatro ramitas de orégano que es súper sutil. Sí, a mí yo no se me murió en casa porque mi hijo el otro día me decía, ¿te le encanta? No, porque él le encanta buscar. No, es que a él le encanta buscar el orégano y ponerle al tomate. A mí me dice, mami, me encanta esa situación de ir a buscar a la planta y ponerle al tomate. Es un gourmand. Tomate al medio, orégano y un chorro de aceite. Sí. Nada más. Qué rico. El aceite ya está, ¿eh? Ya está. Un día me tienen que enseñar las hierbas con qué van. Muy bien. Ay, es buena esa. Para poder empezar a usar con divertido. Maridaje. Maridaje te quiero. Maridaje. Bueno, y ahí va. Vamos ahí, con la patita. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Huevada? Sí, huevada, huevada. ¿Huevada? La huevada. Y ahí vamos a ir con el poco. Soy especialista en huevada. Fernando Troca diría, huevos. Huevos. Nosotros inventamos huevada. Sí, sí, pero no tiene igual la huevada. Huevos. Huevos, claro. No te hagas la excéntrica. Y apenas sabrá hablar castellano. Le voy a dar doble apanado. ¿Por qué doble apanado, Blá? Y porque tiene un tamaño, es como una bomba de papa que tiene un tamaño. Tiene mucho peso. Tiene mucho peso y tiene queso y una fritura no tan fuerte para que se banque, porque si no se va a empezar a abrir y pensar que si le haces con una fritura muy fuerte va a estar frío adentro. Ah, está bien. No se despega. ¿Cómo? No se va a despegar cuando el apanado sea pesado. No, 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 no. No se va a despegar porque va a pensar que es un montón. Atención, atención. ¿Estás segura, Gladys? Me da pudor seguir preguntándole. En cualquier momento me dice, mira, no seas bruta. No, no, está muy bien. Las preguntas están muy bien. Sí, sirven, sirven. Yo siento que todo se rompe. Lo que no se va a romper y es muy, muy, muy rico es el lemon pie de Jean. Sí, señor. Vení, vení, vení. A ver aquí. Vení. ¿Vos? 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 ¿Qué estás ahí o vos? ¿Quién viene? ¿Vos? Vení. Mirá, mirá. Mirá lo que es este lemon pie tremendo, lemon pie de viernes. Rico. ¿Parece sencillo? Sí, lo es. Pero secreto para que la masa quede crocante. Sí. Para que la proporción de crema sea la justa. Sí. El punto del merengue, porque el ácido de la crema con el dulce del merengue tiene que tener un equilibrio. Claro, es que es fundamental la preparación de limón. No sé cómo se dice. La crema de limón, lemon care, crema de limón. Como huevo. Troca y dice, huevo, esto es crema de limón. Claro, le hacemos que la crema de limón. La crema de limón. Y lo más importante es la masa crocante, Maju. Porque a quién no le ha pasado ir a agarrar un lemon pie mustio, que tiene la masa húmeda, que no cruje, el merengue tipo espuma de afeitar, la crema de limón que no está sostenida o no tiene el ácido indicado. Bueno, todo eso, todo eso, chicos, en un ratito nomás se viene la torta preferida. Qué pinta que tiene. Qué pinta que tiene. Qué pinta, qué pinta. Entonces hoy comemos frito y comemos limón pan. ¿Qué más podemos pedir? También estamos con Ro en el bodegón de las abuelas que las vas a amar, las vas a amar. Porque la comida de la abuela es la comida de la abuela. Ahí ya sigue batiendo. ¿Mandamos a freír? Ya se preocupa. Mándenla a freír. Mande, pásen nomás, pásen que cocino, pásen nomás, pásen. Igual, importante, acá nos vamos a jugar y lo vamos a mandar de una a freír. Importante es mandarlo al frío. Bien. ¿Para que no se desarme? Exactamente. Viste que tenías miedo, bueno, ese es un truquito también. Miedo nunca tuve. Pero acá somos muy jugados y lo hacemos igual. Nosotros somos unos locos. Los locos de la cocina. Aquí hiciste el viernes, ah. ¡Ay! ¡Para mi patita! Yo estuve jugadísima. ¿Qué? Te digo que está muy... Claro, de una. Esperá, te doy un secretito y corregime, Glá. Sí. Si haces la patita fresca, es decir, que no pasa por frío, que la temperatura del aceite esté bastante caliente, entonces sella. Claro. Sella, entonces dora rápido y genera estructura y eso te permite que la vas a poder girar y no se te van a desarmar. Fíjate que ahora la estoy, recién está armada y mirá lo linda que se mantienen. Perfecto. Porque genera como una corteza, un caparazón, el cual te permite poder manipularla. Y si no tomas temperatura, porque el aceite está muy alta, las podés terminar en horno. Horno caliente, ¿las podríamos terminar en horno? Perfecto. Sí. Se puede. Se puede. Para darle calor. Para darle corazón. Divino.